hola jóvenes y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal de este capítulo 5 de micro cubet y 10 bueno chicos en el capítulo anterior fuimos allí que es donde estaban los aldeanos recordáis veis que está todo vacío no he picado todo lo que había abajo del cubo de los aldeanos y he conseguido un poco más de oro había cuando cuanto pero un poco más está por aquí creo que lo mete aquí están en los hornos a ver dónde lo puse aquí 8 de oro más y todo esto de hierro había vale y poco más un poco de carbón como podéis ver no es que hubiese mucho soltarlo aquí que tengo demasiado encima voy a llevar 15 por si acaso llevo bloques llevo un poco de todo bueno vamos a continuar hoy chicos pues vamos a ver qué cositas faltaban a ver esto está esto está esmeralda está primero en esta falta el pistón pegajoso y la manzana de oro y un beacon vale chicos faltan tres cositas solo para acabar con todas las cositas que nos pedían vale así que vamos al lío el oro qué tal va espera que no lo estaba ya eran 36 pues 60 y 72 necesitamos 72 lingotes para hacer la manzana de bloques de oro chicos va a hacerse de noche 1 si vamos a dormir mientras voy a ver si hay alguna cosita esto está crecido mientras para hacer tiempo para dormir aquí sabéis y vámonos para allá arriba para quiero ir al cubo de los aldeanos para ir a los otros bloques o bueno otros cubos que había al lado vale porque desde he puesto una escalera que llega al techo vale y desde ahí podemos acceder a los dos o tres cubos que hay de al lado que es lo que yo creo que podemos hacer en este capítulo para ver qué hay y aparte si da tiempo quiero ir al der nether a este que está aquí arriba pero primero vamos a ir al de los aldeanos que llegaré por este lado no quiero equivocarte la otra vez tío pero bueno vamos para acá y intentando pensar dónde coño puede estar la bola de slime sabéis porque necesito una bola de slime para el pistón pegajoso pero es que no sé dónde va a estar no tengo ni la más remota idea puede que esté dentro de una de estos con spawner que haya un cofre ya sabéis siempre un cofre puede que esté ahí la bolita de slime no lo sé vamos a ir ahí veis esa zona de ahí hay que picarla entera y hay de todo pero eso ya lo hago yo fuera de cámara aquí hay un montón de oro como podéis ver seguramente parta el pico de diamante y me haga el nuevo y le ponga el libro de eficiencia marun yunque que también tengo hierro de sobra ya bueno esto como podéis ver veis pique todo esto los aldeanos están aquí dentro todos pude salvarlo se hizo de noche y se metieron ellos en la casa así que puesto este muro aquí no podéis ver para que no puedan salirse y he hecho la escalera por aquí para que para poder acceder aquí arriba sin tener que preocuparme de que esta gente se escape básicamente así que vamos al lío a ver vamos a intentar acceder desde aquí puedo acceder a estos tres cubos el problema es que aquel de allí veis todavía no puedo acceder porque está en el campo de fuerza entonces tengo que ampliarlo un poco más este sí podría pero este no es una putada pero bueno a ver si aquí podemos con algo de lo que hay aquí podemos sacar agrandar el campo de fuerza no sé de momento vamos a ir ahí enfrente con precaución que es vacío ya sabéis y esto va a ser un spawner fijo de que no lo sé pero va a ser un spawner porque siempre hay un spawner en cubos de estos parece que de zombies no llego en serio se lo he puesto mal se dio no llego tío es que voy uno por encima no va y vamos por encima cuando pasa nada vamos a hacer la barrita de seguridad ya sabéis por si acaso que esto es un spawner no me quiero caer porque estoy escuchando arañas y puede ser que salgan de aquí alguna araña y me de sabes y más si es venenosa bueno es un spawner de no lo sé vamos a matar todo esto de que es el spawner creo que de arañas venenosas tío pues rómpelo ya corre fuera hay una araña eh la estoy escuchando no sé dónde está pero la estoy escuchando y es venenosa no escucho ninguna más de todas formas hay una veis por precaución iba a mirar esto así no me voy a poder darle está ahí subida la tía veis bien no me ha picado perfecto chicos vale poder 3 uuuh para el arco pues me viene bien se lo voy a poner de cabeza vale aquí esto ya lo tenemos vamos a picar el techo ya sabéis para que haya aquí luz por el amor de dios que no quiero que aparezcan enemigos el resto del cubo ya lo picaré fuera de cámara ya sabéis vamos a quitar esto vamos a poner unas luces por aquí y dónde está el otro cubo que quiero ir está enfrente o más arriba no lo sé desde la derecha ¿no? como siempre vale bueno se me va a partir el pico de diamante en breve o sea que en este capítulo me voy a hacer el nuevo por lo que veo lo cual mola allí enfrente no he ido tampoco eh tengo que ir desde este cubo llego más rápido ¿verdad? sí aquí hay un poco de todo hay un montón de oro por lo que veo ¿veis? quizás, quizás con todo el oro que hay en este cubo puedo hacerme la manzana de bloques de oro eh tiene toda la pinta vamos a hacer desde aquí a ver si no me mato a ver a la redita de seguridad por si vengo despistado como siempre hago ya sabéis en esta ocasión puedo ir recto sin problemas vale pues vamos para allá que remedio que nos encontraremos en este cubo había esqueletos eh me parece que hay un spawner de esqueletos odio de toda la pinta al menos pruebas raritas por si acaso una lucita ahí y otra ahí por si acaso también y vámonos venga vamos a entrar por aquí escucho zombies ¿veis? aquí hay estos son bloques de como de dungeon de como de stronghold ¿no? tiene toda la pinta vamos a hacer una escalera escucho arañas también pueden ser venenosas así que hay que tener cuidado vale zombies un yunque perfecto chicos ya no tengo que claspearlo vale son arañas normales aquí hay un montón de enemigos eh aquí hay un montón de enemigos chicos demasiados ahí está explota bien perfecto me ha quitado un montón de enemigos de en medio espero que no se me haya partido o se me haya roto ninguno de oro no he llegado a ver este me da igual ven ven aquí ven a hablar tuyo no explotes que me revientas el de oro que hay ahí vale fuera fuera madre amor hermoso aquí esqueletos arriba tiene que haber un spawner de esqueletos eh no explotes oh donde me ha salido el creeper donde me ha spawnado ese creeper tío hay un spawner de creeper si no lo he visto puede ser eh puede ser que haya un spawner de creeper por aquí escondido eh aquí hay lava ¿veis? está chorreando lava ahí eso es una trampa tiene pinta de ser una trampa eh parece que no me ha roto ningún ore ¿verdad? las explosiones creo que no hemos tenido suerte menos mal se ha liado aquí un poco bastante pero bueno nada que no podemos controlar hay lava aquí ¿veis? que está goteando aquí y aquí tiene pinta de trampa eh no digo más mmm podemos quitar esa lava pero de cabeza a ver está por aquí ¿no? mírala quieta hay más lava como no es una trampa eh es una trampa bastante épica seguramente al abrir algún cofre de ahí o algo esto se activaría o algo de eso tío hay más lava digo joder y hay más lava madre mía no me interesa la lava eh o sea tengo ya allí en la zona del principio tengo un montón al final me quemo veréis bien hay que quitar toda esta lava porque está claro que esto es una trampa como un camión de grande o sea además lava por aquí vale ya por aquí no hay bien 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 por aquí abajo no parece que está todo para allá me he quedado sin pico de diamante no pasa nada esta entraba en mis planes de darme sin pico para hacerme el nuevo y ahora vamos a ir y vamos a encantarlo voy a hacer antorchas tío vamos a empezar a alumbrar por aquí porque esta zona de aquí se va a llenar de bichos en cuanto me vaya ¿sabéis? y no quiero que haya ningún creeper por aquí ni de coña ay tenía que haberme llevado el yunque tío hostia ahí atrás hay un cofre ahí atrás hay un cofre y si no es un cofre a lo mejor es lo que acciona la trampa ¿sabéis? así que mejor no tocar nada de momento vámonos para uy esto me lo han roto podría caerme al vacío una barrita de seguridad por si acaso vamos a volver a a lo diré a casa vamos a hacernos el pico de diamante nuevo vamos a ponerle la eficiencia 3 vamos a ponerle al arco también el poder 3 ¿cuántas flechas tengo? 31 vale con poder 3 deberíamos de matar a los enemigos fácilmente así que ya podría usarlo sin problemas y a ver que más se me ocurre hacer estoy pensando estoy pensando que más podemos hacer de momento ese block ese de esto hay que mirarlo porque a lo mejor en uno de esos cofres o en el cofre ese que está oculto está la bola de slime que necesitamos ¿sabéis? puede ser es probable de hecho se está haciendo de noche pues mira que bien con eso duermo aquí otra vez voy un poquete ahí cosa más rara ok a ver hierro ahí el oro ahí pero de momento no quiero que te quemes voy a gastar uno de carbón ahí esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera este arco vamos a dejarlo de momento aquí cofre aquí bloques aquí bloques aquí la cabeza aquí vamos a dormir creo que se hagan enemigos ya sabéis y vamos a hacer el pico de diamante me lo voy a llevar para allá porque el yunque lo he dejado allí tenía que haberlo cogido no me da cuenta bloques de diamante o sea pico de diamante y mirando porque estoy pensando que me va a llevarme voy a llevar un poco más de madera carbón llevo para antorchas si me hicieran falta poder 3 eficiencia 3 protección 3 se lo podría poner a la armadura pero de momento no lo voy a usar por precaución lo voy a dejar aquí guardado por si me hago una armadura de diamante prefiero usarlo ahí ¿sabéis? a ver para el pico pico eficiencia 3 para el pico y esto antorchas me voy a llevar también vamos a recargar cobel y vámonos vamos para allá vamos a usar el yunque con los 30 niveles que tengo debería ser suficiente es por aquí ¿no? sí los 30 niveles que tengo debería ser suficiente para encantar el pico y el arco y poco más vamos a picar por ahí a ver qué encontramos más o menos los cofres que hay si es que hay más de uno que de momento uno hay y está oculto ¿sabéis? que es lo peor no sé si habrá otro pero de momento desde aquí puedo ir allí debería ir de hecho hay un spawner no sé de qué es pero hay un spawner ¿veis? ahí en medio a lo mejor es de animales podría ser puede ser que sea de cerdetes molaría tendría carne de filetes ahí gratis ¿sabéis? porque puedo poner aspecto ignio que lo tengo ahí también a la espada y matar a los animales con la espada y ya tendría las chuletas cocinadas sería interesante mirar aquello sí yo creo que sí primero vamos a mirar esto ya digo luego miramos lo otro vale vamos aquí el pico con eficiencia 3 3 nivelitos perfecto y el arco con poder 3 3 nivelitos maravilloso el arco con esto vale vamos allá a ver la lava ha estado por aquí arriba ¿no? tiene que haber más ¿verdad? aquí hay más lava vamos a quitarla de en medio aquí también hay lava me ha parecido haber lava aquí no vale vamos a quitar toda esta lava de aquí porque si no sabía yo que iba a haber lava ahí de aquí va a haber más en cuanto quité esto ya veis vale cofre oculto con lava sabía yo que iba a haber ahí una trampa o algo tiene toda la pinta ¿habré quitado toda la lava ya? no lo sé parece que sí sí perfecto chicos parece que he quitado toda la trampa aún así no me fío vale a ver que hay aquí dos diamantazos dos esmeralditas dos lingotitas de oro y una espada de oro afilado aspecto y saqueo me valdría para matar a los vacas por ejemplo o cerdete si es un spawner de animales el de el cubo el otro que he dicho bien hemos cogido ese cofre y aquí hay otro oculto ojo que podría haber más lava no me fío ni un pelo vamos a quitar todo esto por si acaso un diamante vale bueno aquí va a haber de todo obviamente protección 3 rompibilidad 3 ojo rompibilidad 3 me vendría bien para el pico ¿sabéis? no sé yo si ponerse el alpico incluso se lo pongo el pico aunque pierda protección 3 es para ponerle irrompibilidad ¿veis? así me dura más el pico aunque pierda protección 3 pero claro me vendría bien protección porque si me tengo a enfrentar un boss y el boss es muy chungo mejor me lo guardo ¿no? yo creo que sí me la guardaría hasta me llevo el yunque maravilloso y por aquí así a bote pronto no veo nada más bueno tampoco es que el cubo sea más grande ahí arriba no puedo llegar tío ¿veis? es una putada pero vale a ver un momento voy a subir al techo de este cubo aunque me gustaría hacerlo por aquí voy a hacer una escalera ya que estoy vale ya luego pico todo esto tranquilamente chicos no os preocupéis pero voy a hacer la escalera perfecto vale con eficiencia 3 tardaré poco en picar todo este cubo esto ya lo pico yo fuera de cámara porque si no es muy coñazo por vosotros y no creo que os aburráis y ahí estamos aquí arribita vamos a poner unas cuantas antorchas aquí aquí mismo que es más o menos el medio ¿no? vale no podemos ir ahí me gustaría ir obviamente porque nos faltaría por explorar ese cubo ayer que si podíamos ir había otro cubo por aquí o eran estos dos solos era este este y este de aquí arriba sí vale pues entonces vamos a ir allí a ver de qué es el spawner ese que hay allí en medio tío a lo mejor es de slimes ¿por qué? porque es bioma de pantano ¿veis? ahí están los nenúfales y eso así que podría ser que sea un bioma de pantano y el 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 spawner sea de slimes puede ser aquí hay una zona de nieve no sé qué habrá pero bueno de momento vamos a eso vamos por allá yo este pico o sea este cubo lo pico yo a la fuera de cámara no os preocupéis por ello lo vuelvo a decir vamos a continuar explorando me está sonando arma pues ya hemos ya 20 minutazos como para seguir explorando debería dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí chicos y en el siguiente capítulo ya tendré esto picado entero y iremos a explorar los siguientes cubos el de allí de del spawner paso te vamos a ir ahora tío venga en un momento estoy al lado coño por lo menos vemos el otro cubo y exploramos pues tres cubos en este capítulo ¿por qué no? total está ahí al lado está ahí enfrente no tiene mucha no vamos a tardar mucho en llegar a ver si hay suerte y es el spawner de slimes que podría ser si es de animales también me vale porque es comida son filetes gratis ¿sabéis? entonces me convendría que fuera de animales incluso más que el de slimes pero vale venga vamos para allá que no se diga leches a ver empezamos bien ya he puesto un cubo mal un bloque mal puesto ahí en medio estorbando pero no pasa nada nuestra vallita de seguridad como siempre y vamos para allá venga voy a activar el spawner espero que no sean de enemigos porque si no voy a tener enemigos ahí aunque es de día así que si es de enemigos no debería salir ninguno así que vamos a aprovechar el día lo más rápido que podamos si son animales pues magnífico ya con eso me salva la vida no llego ahí todavía perfecto por aquí por aquí y uno y dos vamos a poner unas antorchitas por aquí ya digo hay que tener mucho cuidado con los pasillitos estos que se hace de noche y se iría de bichos cosa mala vale en esta ocasión voy a tener que acceder un poco más arriba porque hay agua y eso así que vamos a poner una escalera por aquí y ya desde aquí podemos acceder sin problemas ponemos la vallita de seguridad por precaución más que nada ya sabéis obviamente voy a poner también por la escalera no voy a hacer que me venga para el lado saltando y me caiga el vacío slime chicos ¿veis? es un spawner de slimes tío sí lo que nos hacía falta pues tengo que matar un slime mínimo estoy mirando por si por aquí hay algún cofre o algo parece que no puedo acceder a alguno de este aquí a ese podiente de este allí desde aquí ya parece que no puedo acceder a ninguno así que da igual aquí hay animales voy a quitar estos árboles porque me estorban básicamente tontería tenerlos aquí ya y ahora solo tenemos que esperar que salgan los slimes el problema es que tenemos que esperar que sea de noche porque de día no va a salir ningún slime así os lo digo una manzanita que bien estoy por matar a estos animales ¿sabéis? pero bueno venga un slime venga spawnea spawnea maldito está haciéndose de noche tienes que spawnear estoy aquí voy a poner aquí por ese caso con que spawnee uno para conseguir una sola bolita de slime ya me vale de hecho mientras voy a quitar todo esto para que no me estorbe ahora al luchar contra el slime vamos pues con esto cumplimos otros requisitos chicos vamos a conseguir otro logro que es hacer el pistón pedajoso lo cual pues mola estoy quitando todas estas hierbas y cosas del medio para que no me estorben en la pelea ahora me quiero quiero ver bien al slime ¿sabéis? me hagas de noche spawnea spawnea maldito es muy arriesgado hacer esto así de noche el techo de esto no está podría aparecer algún enemigo venga slime venga le voy a spawnear de noche ya vamos slime spawnea venga tío que no creo que el capítulo se alargue más de lo debido madre mía ahí arriba no hay luces tío me puede salir un enemigo ahí arriba macho desde aquí se desactiva oh está desactivado anda me tengo que poner aquí pues vale pues venga esperemos a ver si spawnea rápido venga venga slime madre mía tarda un montón vamos este va a costar picar es tontero creo que de aquí con un poquito de suerte consigo todo el oro que me falta para hacer la manzana de bloques mira hay un creeper ahí arriba sabía yo que me iba a spawnear un enemigo ahí pero este no sabe ¿qué te pasa tío? ¿sabes o qué? ¿qué te pasa? es que no tiene sitio con tanto animal lo empujo al agua ya está al agua guay que te quedes flotando y así no das por culo aquí en medio vamos a quitar las plantas para que tengas más sitio donde spawnear esto ven a slime tío está echando la arma ya ¿sabes? si no spawnea va a ser por el ciclo de la luna que puede ser ¿dónde está la luna? no es luna llena así que lo mismo por eso no spawnea la slime no quiere spawnear ¿eh chicos? seguramente será por el ciclo de la luna vamos a tener que esperar que sea luna llena tiene toda la pinta ¿sabéis qué? voy a matar a todos estos animales tío me están estorbando me están estorbando y no me sirven de nada que estén aquí así que me dan igual tío lo siento por vosotros pero me estáis estorbando madre mía estoy a tope estaba pensando en coger el carne de pollo pero es que me da igual la pluma a lo mejor podría servirme para algo las flores me dan igual el huevo me da igual la carne de pollo es comida más sapling la primera sapling que nos conseguimos en la serie madre mía qué suerte no sale mira estoy encima del spawner y no quiere salir tío maldito slime tío vamos a probar el arco a ver qué tal es hasta luego tú también me he pasado por arriba un poco hasta luego el arco mola tío venga macho el slime no va a salir chico vamos a tener que esperar a que sea luna llena tío bueno pues vamos a dejar por aquí el siguiente capítulo la siguiente noche vendremos a probar suerte a ver si spawnee el slime en algún momento spawneará aunque me parece muy raro que no spawnee pero vale le spawneará en fin vamos a dejarlo por aquí chicos y en el siguiente capítulo vamos a explorar el bioma del nether quiero ir al del nether quiero ir al del nether yo voy a picar fuera de cámara todo este cubo entero vale voy a picar ahora y en el siguiente capítulo pues probaremos suerte a ver si spawnee el slime cuando se vuelva a hacer de noche y iremos ahí arriba no podemos ir ahí arriba sí pero desde este mejor para ir por aquí tenemos pocos sitios donde ir ya la verdad vamos a ir al bioma del nether en el siguiente capítulo vamos a ir al nether chicos vamos a ir a este bioma del nether que desde aquí puedo acceder a estos tres cubos más que hay aquí veis aunque este no puedo ir todavía pero podría acceder este de aquí arriba tampoco he ido también debería ir por cierto tiene dos de estos pues este que ir tío desde aquí con una escalera a lo mejor llego bien desde el techo de este creo que va a ser más fácil llegar ¿verdad? está lloviendo vamos a probar si sale ahora obviamente han salido un montón de enemigos allí menos el slime lo sabéis ¿verdad? ya veréis ¿veis? un montón de bichos ahí pero el slime no hasta un enderman y todo fíjate tú que gozas ¡ay! ¡ay! cuidado con los creepers que son las que me lo pueden liar aquí ¿eh? bastante además ¡ay! ¡ay! venga cuidado con los creepers los plotes ¡ay! ¡ay! vale ya está ya me da igual bueno he venido aquí más que nada por las flechas no os preocupéis por otra cosa pero vamos de todas formas no spawnee aquí nuestro amigo slime macho y eso que me ha dejado y me ha acercado ¿no tienes que esperar que sea luna llena? ¿tú dónde has spawneado ahí en el techo de esto ¿verdad? voy a tener que alumbrar esto de aquí arriba de alguna manera así por ejemplo y así ¡hala! pues eso chicos nada más voy a dejar por aquí en el siguiente capítulo volveremos ahí a ver si sale el slime y nada más tal chicos se despide este capítulo 5 si no recuerdo mal de microcubes y como siempre os ha gustado por el día folitos y suscribiros siguiente capítulo pues vamos a ir al bioma del nether pero segurísimo pero antes voy a ir para casa que voy a dormir y voy a volver por ahí arriba para picar de todas formas picando se me va a hacer de noche picando el cubo este de allá arriba ¿sabéis? se me va a hacer de noche me acercaré a ver si sale slime ¿vale? si sale pues lo mato y en el siguiente capítulo pues ya tendré la bolita de slime ¿vale? simplemente es esperar que spawnee en slime o sea que no tiene más en algún momento spawneera y no quiero yo que se me pase así que es lo que voy a hacer fuera de cámara ¿vale chicos? si sale el slime pues lo mato y ya tengo la bolita ¿vale? si no pues nada lo haré con vosotros en cámara voy a ir probando día noche a noche hasta que aparezca así que chicos hasta el próximo adiós chicos me quedo un rato me quedo un rato a mí ahora picando el cubo este porque está súper épicamente grande espero que me dé el oro que me falta dos de oro aquí más estos son cinco cinco yo creo que sí puede que esté todo el oro que necesito para hacer la manzana de bloques y poder avanzar yo creo que sí chicos venga ya veremos hasta el próximo hmm